¡Vamos! 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 ¡Hola a todos chavales! Soy Adrián Mercader Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal Como veis Estamos en la terracita Al aire fresco Es verano Hace un calor aquí en España Increíble Y bueno Pues cambiamos otra vez de setup Yo creo que ya os estáis acostumbrando A verme en diferentes sitios Y vamos a seguir Con esta sintonía Lo primero de todo Estoy malo de la garganta Bastante malo Tengo mocos Con estos cambios de temperatura Tan bruscos Al final mi cuerpo Ha pillado un catarro importante Así que si mi voz No está al 100% Perdonadme Dicho esto Aunque no está al 100% Están pasando cosas En la mejor liga del mundo Están pasando cosas Y vamos a venir Hoy aquí a comentarlas Lo primero de todo Brooklyn Nets Está más Convencido que nunca Por decirlo de alguna manera En intentar llegar A un acuerdo De buyout Con Ben Simmons Para ahorrarse un poco De salario De los 40 millones Que va a cobrar La próxima temporada Y para que Ben Simmons Sea gente libre Ya que no planean En la temporada que viene Con los servicios de Ben Simmons En el equipo de Nueva York Entonces aquí Hay varias variantes Abiertas en el horizonte Una de ellas Golden State Warrior También vamos a hablar De Los Ángeles Lakers Que tienen dos objetivos En mente Vamos a ver Y vamos a hablarlo Y vamos a hablar también De muchas más noticias Como el interés De Miami Heat En Try Young Y el interés De New Orleans Pelican En un jugador Que creo que sería La clave para formar Un auténtico equipazo Dicho esto Como siempre Quiero que reventéis El botón de likes Que dejéis ahí Vuestra suscripción Que no tarda Absolutamente nada En hacerlo Y a mí me haces Muy feliz Y además El apoyo que está recibiendo El canal estos días Es increíble Vamos a seguir Con esta tónica Dicho esto Sin más dilación Vamos a comenzar ya Con las noticias Lo dicho Lo he comentado Al principio del vídeo Brooklyn Nets Ya trabaja en un acuerdo De buyout Para que Ben Simmons Se convierta En agente libre Parece que los Nets Que ya sabemos Que han entrado En un proceso De reconstrucción absoluta Después de traspasar A Michael Bridges Por 5 picks De primera ronda del draft Van a disponer A todos sus jugadores En el mercado Al menos los más interesantes Como por ejemplo Finney Smith Es un jugador muy interesante Y que habrá que tener en cuenta Y Ben Simmons Es un jugador Que no quiere nadie Es un jugador Que no quiere ni los propios Nets Y encima cobra 40 millones anuales Entonces ¿Qué van a hacer? Intentar llegar a un acuerdo De buyout Para que Ben Simmons Sea agente libre Puede afirmar Por cualquier franquicia Por el mínimo veterano Y los Nets Con este movimiento Se quitan a un jugador Con el que no cuentan Y también se ahorran Un poco de millones Muy pocos Pero algo es Para de cara A la próxima temporada Ben Simmons Como agente libre Y firmando Como el mínimo veterano Es una cosa Muy diferente A un Ben Simmons Que cobra 40 millones anuales Y los Golden State Warriors Lo saben Han sido los primeros Interesados Cuando han oído Esta noticia Cuando se está empezando A hacer viral Esta noticia En el mundo NBA En los Mejor dicho En los servicios De Ben Simmons Y es que Es cierto Que Ben Simmons Por las lesiones Y por las constantes Desapariciones Que tiene En mitad de una temporada De NBA De repente No juega 32 partidos De manera consecutiva Y nadie sabe Por qué es De repente Un pinzamiento en la espalda Y ya volvemos a tener De baja Ben Simmons Ha estado desaparecido Y se ha borrado del mapa Pero Ben Simmons Por un mínimo De veterano Puede ser una adquisición Brutal Para Golden State Warriors Y también quiero añadir Otra cosa más Si Ben Simmons Finalmente Sale al mercado Como agente libre Y Golden State Warriors Termina de cerrar Su fichaje Le va a venir Muy bien Un cambio de aires Un inicio fresco Como se dice Un nuevo proyecto Un equipo Que le dé confianza Y donde él Se siente importante Y a lo mejor No volvemos a ver A Ben Simmons Como lo vimos En Filadelfia Pero si volvemos A ver una buena versión De un jugador Que yo personalmente Le tengo muchísima estima Y que no me rindo con él Pienso que todavía Tiene algo que decir En la mejor liga del mundo El año pasado Promedió 7 puntos 8 rebotes 6 asistencias En 23 minutos Son números Que para un contrato Mínimo de veterano Que no te causa Ningún riesgo Que creo que puedes Tener esa Participación En tu cabeza De decir Oye me la voy a jugar Porque es un jugador De 7, 8, 6 En 23 minutos Es un jugador atlético Es un jugador corpulento Y si tengo suerte Mínimo una temporada Con que no se lesione Puede aportarme mucho Y como suplente En Golden State Warrior En un equipo Donde podrías alimentar Y donde podrías hacer De un Draymond Green 2.0 Pero siendo el líder De la segunda unidad Y alimentar Como hemos dicho A Stephen Curry O atiradores Como Buddy Hill O de Anthony Melton Sería una adquisición Brutal Yo no sé Qué piensan Los fans De Golden State Warrior Es cierto Que últimamente Estamos con muchas Noticias de Golden State Pero es que no paran De vincularse Nombres Muchas de ellas Son humo Muchas de ellas Son rumores No lo sé Yo como siempre digo Estoy aquí Para comentar Todo lo que salga En cuanto a rumorología Del mercado NBA Y esta noticia Me ha llamado Mucho la atención Y a mí Personalmente Si me preguntas Vencimos Por un mínimo De veterano En Golden State Warrior Me parecería Una gran opción Vamos a pasar A la siguiente noticia Y es que Miami Heat Quiere sí o sí A Trae Young En un hipotético Traspaso Sabemos Que Atlanta Le ha intentado Mover este verano Que ya han movido Allí delante Murray Que ya tienen Su pick número uno Del draft Que ya tienen Un proyecto nuevo Dentro de la cabeza Y dentro de la propia Gerencia de los Hawks Y saben Qué exposición de tiempo Que Trae Young salga No sabemos Si este verano No sabemos Si en mitad De la próxima temporada O no sabemos Si el año próximo Pero Trae Young Va a tener Sus últimos minutos Eso lo tenemos Todo claros Como jugador De Atlanta Hawks Y Miami no quiere Perder otra vez A una superestrella Por el camino Ya han sido Muchos en los últimos Años a los que Miami Heat Se le ha escapado Se nos viene a la cabeza Nombres como El de Donovan Mitchell Kevin Durant Y el más claro Damian Lillard Y la verdad Para un equipo Donde este verano Y este mercado Y este mercado de NBA Ha sido tan sufrido Porque Miami Heat Ha perdido a jugadores Importantes Como Caleb Martin Y no ha tenido ese poder De atracción Como años anteriores En intentar O mejor dicho El conseguir a un jugador Como Trae Young Vía traspaso Sería un acierto Y una victoria absoluta Para un equipo Que creo que lo necesita Como el comer Estamos hablando De una franquicia Que siempre se mantiene Top 10 Top 10 Tanto en ataque Como en defensa Y al cual le añadirías A un jugador De 27 puntos Y 11 asistencias Porque si Trae Young Es un agujero en defensa Y te puede restar mucho Pero estamos hablando De uno de los mejores Jugadores ofensivos No solo de la NBA actual Sino también de la historia De la competición Y para mi Trae Young Junto a Jimmy Butler Y junto a Vanna de Bayo Sería el jugador Ideal para el proyecto Sobre todo Por dos motivos Uno Porque te da Para competir desde ya Para aprovechar Los dos últimos O tres últimos años De Jimmy Butler Antes de poder ya decir Que no tiene poder De intentar conseguir un anillo O de intentar liderar Una franquicia Y número dos Porque te puede cumplir También el proceso De transición Una pareja Dentro de unos años Con Jimmy Butler Ya retirado O con Jimmy Butler Ya semi-retirado Formada por Trae Young Que es un jugador Muy joven Y con Vanna de Bayo Que también tiene 26 años Sería tener un buen binomio En Miami Para que al menos La franquicia Sea competitiva Veremos cómo va Transcurriendo todo esto Pero es una noticia Que creo que hay que tener en cuenta Y que creo que Miami Se debe Arriesgar al máximo Para conseguir Al base actual De los Hawks Dicho esto Vamos a pasar a la siguiente noticia Los Ángeles Lakers No pueden faltar En nuestro vídeo diario Y es que salen noticias Literalmente todos los días Desde la ciudad de los sueños Desde Hollywood Y es que parece Que están interesados En dos jugadores Uno de ellos En la agencia libre Que sería Gary Trent El escolta Alero Anotador De Toronto Raptor Que está todavía Sin equipo Y que posiblemente Sea una de las gangas Que todavía queden En este mercado Los Ángeles Lakers Están muy interesados en él La verdad es que Es un anotador compulsivo Saliendo desde el banquillo Puede tener una participación Bastante importante Y el otro es Bruce Brown Sabemos que Toronto Raptor Está pidiendo un pick De primera ronda Del draft Por él Si los Lakers Se aventuran A dar ese pick De primera ronda Del draft Y a conseguirlo Conseguirán Con ello A un cuarto Quinto jugador De rotación Capaz de hacer Absolutamente de todo Tanto en ataque Como en defensa Como pasar el balón Como rebotear Como robar Y sobre todo También como líder De la segunda unidad Y yo creo que sería Una buena incorporación Esos son los dos nombres Que ahora mismo Están sonando más Para Los Ángeles Lakers Y ya de manera desesperada Es que necesitan Algún fichaje Para animar El mercado Y sobre todo Para animar A los fans Que están pidiendo Como locos Alguna incorporación Para que la plantilla Sea diferente A la del año pasado Y para terminar New Orleans Pelican Parece que sigue trabajando En un hipotético traspaso Para intentar conseguir A Jarrett Allen Ya han conseguido A Dejan Temurray El equipo La verdad es que tiene Muy buena pinta Dejan Temurray McCollum Zion Williamson Pero ahora Jonas Valanciunas Ha ido Y necesitan sí o sí A un pivot titular Y Jarrett Allen Ya interesaba el año pasado Sigue interesando A día de hoy Cleveland sabemos Que también está interesado En Brandon Egram Así que podríamos tener Un traspaso Muy pronto Porque si Donovan Mitchell Ha apostado Por este equipo Es para que haya Movimientos en la plantilla Y no me cuadraría Absolutamente nada Que tanto Jarrett Allen Evan Mowgli Donovan Mitchell Y Darius Garland Sigan compartiendo En equipo Los cuatro Creo que uno De los cuatro Y no va a ser Ni Evan Mowgli Ni Donovan Mitchell Va a abandonar La franquicia Y si los Pelicans Consigan a Jarrett Allen Para mí sería Una incorporación brutal Zion Williamson Dejan Temurray CJ McCollum Jarrett Allen Es un equipo Muy bien formado Y no hay que olvidarse De los José Alvarado Three Murphy O Herbert Jones Dicho esto chicos Como siempre Dejaros like Suscribiros Y nos vemos mañana Con muchísima más información Un besito Y nos vemos Y nos vemos